Vamos a ver cómo podemos instalar nuestro cliente de Swift en un dispositivo Android para usarlo contra nuestro servidor de Zoffline. Como siempre, iniciamos documentación. Aquí está. Repositorio oficial de GitHub de Zoffline. Bajamos un poquito y vemos que en el apartado 2, aquí está, configura un cliente de Swift para utilizarlo con Zoffline. Bien, vale. Aquí ya nos lo deja claro. Cliente de Swift, ¿de acuerdo? Es decir, necesitaremos sí o sí o sí que nuestro servidor de Zoffline esté agancado y funcionando en otro sitio. No se permite en Android. Recordad que solo se permite en Windows, en Linux, en MacOS y con Docker. Os dejo por aquí el vídeo para que podáis ver cómo lo hicimos en un caso anterior para Windows, que es la forma más sencilla. Vale. Entonces, vamos a lo que nos va a este tema, que es cliente de Swift para usarlo con el celular que ya tenemos montado de Zoffline. Vale. Lo vamos a hacer para dispositivos Android que no estén troteados, que es la mayoría de dispositivos, entiendo, que estarán de este tipo. Vale. Entonces, vamos a necesitar básicamente tres cositas, dos APKs, ¿vale? Esta y esta, y un fichero TXT con este contenido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a descargar e instalar, como nos dice, tanto esta como esta, ¿vale? Desde aquí, abrimos y abrimos, ¿de acuerdo? Este es el patcheador de Zoffline, le damos y la descargamos. Este, ya lo vimos también en el vídeo de la App Companion, que mira, aprovecho y os lo dejo también por aquí, si es que puedo. Y nos descargamos esta aplicación, ¿vale? Entonces, con estas dos aplicaciones descargadas, luego nos dice que aparte, vamos a crear un fichero de texto de madohost.txt, en el cual, a esto lo vamos a cambiar por nuestra IP y habrá estas tres líneas, ¿vale? Para saber la IP de nuestro servidor, pues, lo de siempre, simplemente, ipconfig y nos dice la IP del ordenador donde está, claro, esto lo tenéis que cambiar en nuestro servidor, 1.156 y la otra opción sería ir a los documentos, arrancar el servidor y una vez el servidor arrancado, aquí en la parte de arriba, nos va a decir la IP que tenemos. Aquí está, 1.156, es la misma, ¿vale? Perfecto. De momento, vamos a cerrar el servidor. Vamos a empezar primero con nuestro dispositivo Android, ¿vale? Vamos a las descargas y tenemos las dos APKs, las dos aplicaciones y el fichero host. Aprovecho, lo abro y vemos cómo está. A diferencia de aquí, yo ya le he cambiado la IP, le he puesto la 1.156, es la que hemos verificado que es la mía de mi servidor en mi caso y listo, ¿vale? Este lo podemos cerrar y tenemos sobrado el fichero y las dos APKs. Ahora, mediante el uso que queráis, desea Drive, Dropbox, Nextcloud, Telegram, lo que queráis, os lo pasáis a vuestro dispositivo Android, ¿vale? De momento, ya hemos hecho todo esto de aquí. Bueno, mentira, nos falta la parte de instalación, que ahora vamos, pero bueno, nos hemos llevado ya la parte del ordenador, así que minimizamos por aquí. Bueno, me lo voy a quitar de pantalla para que no os moleste. Aquí tenemos esto que ya lo hemos pasado al ordenador, ¿vale? Pero ya lo hemos pasado al dispositivo Android, cada uno lo habrá pasado con el medio que prefiera. Y esta es la tablet, ¿vale? Esta es la tablet donde yo, aquí si muevo, ahí está. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Nos vamos a los archivos. Yo me voy a ir a las descargas, que es donde tengo. Te contad que esos son los tres ficheros que hemos pasado, ¿vale? Y entonces, vamos a instalarlo. Primero, pues vamos a instalar, por ejemplo, esta, la de Zoffline OBB, que es un patcheador. Le damos a instalar. Hecho. Quizás, esa primera vez que instaláis aplicaciones de terceros, os dirá que valéis al apartado de los ajustes y permitir aplicaciones desconocidas y demás, ¿vale? Eso ya os lo quiera. Eso va a depender cada uno de su dispositivo. En mi caso es un Xiaomi Pad, es una tablet de Xiaomi, y yo ya lo tengo activado de otras, de otros usos que he dado. Vale, hemos instalado una. Vamos a instalar la otra, ¿vale? Esta de aquí, esa de Zoffline OBB, que ya la conocemos, como he dicho antes, del vídeo de la compañía, ¿vale? He hecho. Las dos instaladas y las dos sin abrir. Y tengo aquí fichero host, que lo voy a abrir para que veáis. Es tal cual lo hemos visualizado antes, ¿vale? Entonces, y ahora me voy aquí a la pantalla de inicio y tengo las dos que hemos instalado y ya está, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Primero, antes que nada, voy a ir a la Play Store, que ya la tenía por aquí preparada, y me voy a descargar Swift de la Play Store, el oficial, el original, todo normal, ¿vale? Vamos ahí. Aquí igual esto se hace un poco largo, así que voy a pausar y vuelvo. Vale, volvemos aquí. 90 y largo por ciento. He aprovechado la pausa para hacer un poquito más adelante esta ventana, que no sea que luego no se vea bien en el vídeo. 100 por ciento. Descargado, instalando y no abrimos. Importante, ¿vale? Lo dejamos ahí, ¿vale? Entonces, una vez tenemos todo esto hecho, apartado también muy importante. Vamos a los ajustes de nuestro dispositivo. Y algunos lo tendremos en... Bueno, tiene que ver con la parte de red, ¿vale? Va a depender del Android que tengamos, pero yo en mi caso lo debo aquí, en más opciones de conectividad. Aquí en las opciones de conectividad, en la parte derecha que pone DNS privado, aquí tiene que estar así, desactivado, ¿vale? De normal, pues lo tendremos en automático. Lo tenemos que dejar en DNS privado desactivado. Súper importante. Si no, no va a funcionar. Una vez que está todo esto, vamos a los virtual hosts. Aquí le vamos a decir que queremos seleccionar un fichero. Vamos a seleccionar el fichero de host.txt. Aquí nos dice que quiere configurar la conexión VPN, de tráfico de red, etc. Vale. Vamos a ver en la parte superior, que ahora mismo tengo, pues, un 38% de carga, la Wi-Fi, pues ahí nos va a aparecer el icono de la VPN. En cuanto de aceptar, y esto esté funcionando. Le damos, y efectivamente aparece VPN. Vale. Siguiente paso. Iniciar la aplicación de Softline OBB. Vale. Vale. Ahora aquí me ha cambiado, me ha redimensionado la pantalla. Bueno, no pasa nada. Le damos al patch OBB, al único botón que hay. Uy, 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 uy. Vale. Aquí me dice, oye, tienes que dar acceso, ¿vale? Le doy a la aplicación, y le digo que sí. Dar acceso a todos los archivos. Word, voz y atrás. Me vuelve a redimensionar la pantalla. Le digo que sí, que permitir. Vale. Me dice que, por favor, que le permita el fichero, perdón, que le garantice el acceso, que le permita acceso a todos los ficheros. Le doy otra vez a patchear. Y ahora, venga, más cosas. Ahora, ¿qué quiere? Ahora quiere que permite instanar aplicaciones desconocidas. Me voy abajo del todo, y busco la de Softline OBB, y le digo que me autorice esta fuente. Le decimos que somos conscientes. Nos esperamos. Y le damos a OK. Ven. Tiramos para atrás. Tiramos para atrás. Y, a ver, vamos a darle ya. Creo que esta ya va a ser la buena. Exacto. Startup. Vale. Pues no. Voy a volver a darle. Le damos. Ahora sí. Vale. Pues, bueno, la primera no le apetecía. Vale. Aquí habrá que esperarse bastante, bastante rato. Vale. Voy a ponerlo en pausa, si no, no acabamos. Y si no, esto se hace eterno. Le doy a pausa y volvemos. Vale. Esto ha tardado fácilmente 10 minutos. Así que, paciencia. Bueno, 10 minutos no. Lo vamos a hacer luego con la hora de arriba. A mí se me ha hecho eterno aquí mirando las líneas. Pero bueno, que tarda, pues eso, entre 5 y 10 minutos pone la documentación. Pero, bueno, se hace pesadito. Hay que esperar. Paciencia. Parece que esté colgado, pero no. Sé que dejarlo. Y ya. Vale. ¿Qué más? Está parcheado ya. Ahora, ahora vamos a iniciar Swift. ¿Directamente? No, 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 no. Antes de iniciar, voy a mover la pantalla. Antes de iniciar Swift, lo que tenemos que hacer es iniciar nuestro offline. Si no, no vamos a encontrar nuestro Swift de Android. No va a encontrar el servidor y no va a funcionar. Vale. Esto lo dejamos por aquí y esto lo movemos por aquí. Vale. Ya nos dice que está corriendo. Así que vamos a iniciar Swift en el Android. Verificando descarga. A ver. A ver qué hará es cuando se me desconecta el Android. Que este cable va un poco de aquella manera. Vale. Descomprimiendo los archivos. Es la primera vez que iniciamos Swift. Y la hemos iniciado después de parchear y con la VPN conectada. En principio, debería estar conectándose a nuestro servidor desde offline. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Vale. Nos hace el tour de que es la primera vez que iniciamos Swift. Le damos ahí. Iniciamos sesión. Aquí le da a tocar pixelar. O una vez más pixelando. Datos puestos. Le damos a siguiente. Vemos que en la parte izquierda del servidor se mueve mucho contenido. Por lo que todo apunta a que nos estamos conectando correctamente donde toca. Saltamos las conexiones. Esto lleva tiempo de hacerlo. Y vamos a ver que carga bien. Me carga mi perfil. Perfecto. Basamos un poco a veces en los RoboPixers. Como tengo en mi servidor. Eventos no me aparecen. Por lo que me garantiza que no estoy conectado a Swift oficial. Sino estoy conectado a mi propio servidor. Y por aquí me aparece el ascenso de esta semana del Amos de Cubadomba. Aprovechad que esto es una casada. Vale. ¿Cómo verifico también que estoy conectado a mi servidor? Pues muy sencilla. Me voy a ver aquí que es mi cuenta. ¿Vale? De nivel 1. Pero bueno, podría ser la de Swift oficial. Sí. Si te va a la misma cuenta que es nueva. Pero me voy a agarrarse. Y veo todo el contenido desbloqueado. ¿Vale? Entonces, con esto queda listo. Con esto queda visto. Cómo se instala Swift en un cliente de Android. Para utilizarlo contra nuestro servidor de Zoffline. El cual el servidor estará montado cada uno donde quiera. Nosotros hemos hecho los vídeos explicando cómo se hace en Windows. Más cositas. Aprovecho. Antes de finalizar. Para deciros que tenemos un grupo en Telegram. Donde todos sois bienvenidos. Donde la gente pregunta dudas. Donde aceptamos peticiones, cambios de configuración, mejoras, lo que sea. Así que aprovecharé y os dejaré el enlace como siempre abajo en la descripción. Y nada. Espero tenerlos por ahí pronto. Y recordad, no corráis a más vatios menos años de vida. Un saludo y pedales.